Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ya son tardes aquí en México. A todos, todas las personas que están aquí presentes. Por supuesto, a quienes gracias a la magia de la tecnología nos escuchan. Quiero darle las gracias al doctor D.P. Alvin de la Universidad de Edimburgo por estar con nosotros. Nos va a compartir este seminario sobre experiencias utilizando equipos de medición de bajo costo y alternativos para el monitorio de contaminantes en el ámbito de la calle y de la exposición personal. Esta actividad agradecemos el apoyo a la institución WRI México, que normalmente nos ha conectado con el lector Arwin para que sea posible. Y en una primera instancia el diálogo, el vínculo se hizo con la maestra Silvia Chi y después en continuidad la maestra Rubielina Ruiz y Sabino, que está aquí con nosotros. Y también a la doctora Gladys Arana, a quien le agradezco por haber concretado y hecho posible esta actividad. Por supuesto, están aquí con nosotros alumnos y profesores de nuestra Facultad de Arquitectura de la Universidad de Autónoma de Yucatán, en particular estudiantes de la maestría en diseño urbano. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estoy seguro que va a ser muy provechosa y seguramente al final hablar un diálogo con el profesor Arvin. Muchas gracias, profesor Dr. Arvin Dickey, de la Universidad de Ayrambra, por estar con nosotros. Es un placer que compartas los conocimientos de su investigación aquí con la Facultad de la Universidad de Autónoma de Yucatán. Y estamos muy contentos de visitarlo. Yo realmente espero que este es el primer de muchas visitas que ustedes y sus colegas, por cierto, van a tener con nosotros. Hay un profesor con nosotros, Dr. Lucia Tello, que es alumna de la Universidad de Ayrambra. Ella no está aquí con nosotros, pero nos conoce nuestra experiencia en la Universidad de Ayrambra. Entonces, muchas gracias y este es su lugar, su casa. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias al director de la Facultad de Arquitectura. De verdad, muchísimas gracias a todos los investigadores, estudiantes que están allá. De verdad, les agradecemos mucho toda esta coordinación. Y, en efecto, este seminario tiene como objetivo comentar brevemente de algunas experiencias que tanto el Dr. Arvin de la Universidad de Edimburgo como el WRI, a través de sus diferentes oficinas en algunas partes del mundo, hemos tenido con equipos de bajo costo para identificar o alternativos para identificar los niveles de contaminación del aire que tenemos a nivel de calle o para determinar los niveles de contaminación del aire. Tenemos una exposición personal que tenemos, lo podemos tener en diferentes ambientes o microambientes. Vamos a continuar con la presentación. Bueno, esta es una breve reseña. Yo soy Beatriz Cárdenas, trabajo en WRI y me estoy haciendo cargo en el tema de calidad del aire aquí en WRI en México y estoy ayudando también a coordinar el trabajo de calidad del aire con otras oficinas WRI. Bueno, yo tengo una, tengo, he trabajado en contaminación del aire y, pues, en efecto, he estado trabajando entre otros temas en, haciendo algunos estudios para determinar concentración de contaminantes en microambientes, concentración de contaminantes, ambientes y, bueno, derivado de estos años de experiencia y, sobre todo, de lo que han estado haciendo también otros colegas en WRI, es lo que voy a presentar el día de hoy. El doctor Arvin, que nos acompaña hoy de la Universidad de la Escuela de Informática de la Universidad de Edinburgh, él tiene, él ha sido investigador principal en diferentes proyectos que han sido financiados por diferentes instituciones. Aquí se listan algunos de ellos, algunos de ellos, y, en particular, uno de estos proyectos, él fue el director, el investigador principal y director fundador del innovador consorcio de investigación que, denominado, o en, en Speckled Computing, entre los años 2003 y 2010. Y este era un consorcio interdisciplinario de informáticos, electroquímicos, físicos e ingenieros electrónicos que venían de cinco universidades del Reino Unido y que fueron pioneros, en realidad, del desarrollo de Internet de las Cosas. El doctor Arvin es ahora profesor titular de la Escuela de Informática de la Universidad de Edimburgo, donde es director y ocupa una cátedra también en computación inalámbrica distribuida desde el 2010 al presente. Y ha sido, tiene también experiencia como investigador, profesor visitante en la Universidad de California, en Berkeley, y también lo fue investigador científico durante cuatro años en la Facultad de Informática de la Universidad de Carnegie Mellon. Bueno, yo hablaría muy breve, en World Resource Institute vemos varios temas, el tema de océanos, de agua, de bosques, cambio climático, energía y alimentación. Y otro tema es el tema de ciudades, en donde nosotros lo que identificamos es varios de los temas antes descritos que tienen interrelación, y entre ellos está el tema de calidad del aire o impacto en salud de la población. Aquí se ven algunas de las oficinas que tiene WRI en varias partes del mundo. Bueno, el tema de calidad del aire, como sabemos, ya hacía unos años que no todo mundo, no todas las ciudades en el mundo estaban conscientes del problema de calidad del aire, pero gracias a esta comunicación que tenemos cada vez mejor y a que tenemos también mucho más datos que nos permiten conocer cuál es la calidad del aire en diferentes ciudades, aún cuando no exista sistemas de monitoreo, sino con el uso de satélites o con campañas de medición. Lo que sí tenemos ahora es mucho más información de cuál es la calidad del aire en el mundo, en varias ciudades del mundo, y estos son ejemplos simplemente de algunas notas que han estado este año con respecto a calidad del aire y los impactos que se tienen al reducir los años de vida o la calidad de vida que tenemos al estar expuestos a los contaminantes atmosféricos. Y bueno, una de las grandes preguntas es, ¿cómo es la calidad del aire en nuestras ciudades? La calidad del aire en el caso de México, pues quienes vivimos en México en particular este año hemos estado muy conscientes de que el tema de la calidad del aire ya no es un tema específico de las grandes ciudades, como es el caso de la Ciudad de México, la zona metropolitana del Valle de México, que desde hace más de tres décadas lo tenemos muy claro, tenemos un problema de calidad del aire que si bien ha mejorado considerablemente, aún no se alcanzan a tener los niveles que esperamos, pero lo que sí sabemos es que cuando hay condiciones particularmente difíciles en términos de dispersión de contaminantes, como pasó en esta primavera, y que además hubo emisiones extraordinarias que se movían, porque los contaminantes se transforman, se mueven, fue el caso de la contingencia de la Ciudad de México. Pero no fue exclusivo de la Ciudad de México, si revisamos y recordamos lo que pasó en este año, hace unos meses, pues varias ciudades reportaron mala calidad del aire e incluso declararon contingencias. En este caso fueron buenas condiciones climáticas de muy poca dispersión de contaminantes, pero también el aumento de emisiones por incendios forestales y quemas agrícolas. Esto no es exclusivo de México, este año vimos muchísimas noticias de muy mala calidad del aire, hace unas semanas incluso el caso de Delhi y de otras ciudades en la India. Y bueno, como mencionaba, el caso de la Ciudad de México, pues es un caso de éxito, hay datos de hace más de tres décadas que nos muestran que la calidad del aire comparado con principios de los noventas ha mejorado, esto es una gráfica que muestra en el eje de las X desde 1990 hasta el 2018, cuál es el porcentaje de diferencia con respecto a los niveles que se tenían en 1990. Y vemos que en la mayoría de los contaminantes hay una reducción, en particular en los primeros años, en donde se hicieron algunas medidas que ahorita no puedo mencionar, pero que también pese a que la Ciudad de México o la zona metropolitana sigue expandiéndose en términos de población y de mancha urbana, la calidad del aire si bien no ha mejorado como esperábamos o como deberíamos tenerlo para cumplir con los niveles de salud de acuerdo a nuestros estándares o los recomendados por la Organización Mundial de la Salud, sí se ha visto una mejoría. Bien, este es un ejemplo de lo que muestra cuál es el nivel. Si usamos a las contaminantes partículas finas, PM2-5, les llamamos, son aquellas partículas menores o iguales a 2.5 micras, que están identificadas como una de las contaminantes que mayor impacto tienen en nuestra salud, ahí veríamos, por ejemplo, que en el caso de la segunda ciudad, la zona metropolitana del Valle de México, este es el valor que se reportó en 2016 como nivel promedio, que pueden ver que son 20 microgramos, pero hay otras ciudades, por ejemplo, Los Ángeles o Madrid, que ya casi alcanzan el nivel recomendado por la OMS y hay ciudades, incluso algunas mexicanas, como es el caso de Monterrey o la zona metropolitana del Valle de Toluca o Santiago misma, Delhi o Beijing, en donde todavía están muy lejos de cumplir con los niveles recomendados por la Organización Mundial de la Salud, que son 10 microgramos por metro público. Si nos revisamos también, hay muchísima información que nos permite saber, como dije, ya sea por datos satelitales o datos de monitoreo y haciendo una correlación con los impactos en salud, sabemos cuáles son las muertes que se pueden estimar, muertes prematuras que se pueden asociar a la exposición, en este caso a PM2-5. También sabemos que hay un impacto por exposición a ozono, esto es un mapa de una concentración de ozono aproximada en diferentes países en el mundo. Lo que también sabemos es que cuando logramos reducir los niveles de concentración de PM2-5 a los cuales la población está expuesta, lograr esa reducción, por ejemplo, de 35 a 10 microgramos por metro público, que lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, pues estamos teniendo una ganancia en expectativa de vida de hasta 7 meses. No debemos olvidar que PM2-5 es un contaminante importante, pero estamos expuestos a muchísimos otros contaminantes para los cuales todavía tenemos muchos retos. Aquí hay una lista de contaminantes divididos por grupo, dos gases de efecto invernadero, los contaminantes criterio para los cuales tenemos normas de salud, pero también tenemos muchos precursores químicos que algunos presentan toxicidad per se, pero también participan en la formación de ozono. Tenemos otro grupo como está aquí, el de tóxicos, y otros que son contaminantes de vida corta, es decir, que están en la atmósfera por poco tiempo, son contaminantes del aire, es decir, tienen impactos en salud o en agricultura, pero que también tienen un impacto porque calientan la atmósfera. Y tenemos también los clásicos agotadores de la capa de ozono estratosférico. Acuérdense que tenemos ozono en la tropósfera, en donde estamos respirando, y muy lejos de nosotros sí necesitamos el ozono para que nos proteja de la radiación ultravioleta. El caso de contaminantes es algo complejo, y aquí lo que están viendo es un ejemplo de la modelación de un pronóstico de calidad del aire para varios contaminantes del modelo de calidad del aire de la Ciudad de México. Y esto es solamente para mostrarles que no solamente los contaminantes, la concentración de contaminantes cambia a lo largo del día, pero también su concentración cambia respecto al día en términos de su espacialidad. Es decir, la zona norte, la zona sur, no tienen la misma concentración de contaminantes, y esto se debe a que los contaminantes son emitidos en un lugar, se transforman, pero también se transportan. Y aquí pueden ver unas brechitas que indican cómo es que los vientos están moviendo a estos contaminantes, y en el proceso hay una reacción. Y por qué pongo esto, porque ustedes que son urbanistas, porque ustedes que conocen el estudio, pues en muchos casos de ciudades, de cómo diseñamos ciudades, cómo hacemos estas ciudades con mejores condiciones de vida, es que tenemos que considerar que hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta con respecto a cómo se mueven y se emiten los contaminantes. Las emisiones de fuentes móviles son importantes en muchas ciudades. En ciudades mexicanas todavía tenemos otros contaminantes que no han sido controlados, de fuentes industriales, de fuentes de área, pero las fuentes móviles siguen siendo importantes y lo son. Y aquí hay algunos ejemplos de las acciones que se pueden hacer para reducir emisiones vehiculares y con ello mejorar la calidad del aire. Aquí pongo unos ejemplos, por ejemplo, las líneas de transporte confinado, de transporte de autobuses rápidos, la teatonalización de algunas calles, es decir, cerrar el acceso a vehículos y con ello o bien moverlos, o evitar o restringir, por ejemplo, las zonas de baja emisión que hay en Europa que restringen de acuerdo a la tecnología que los vehículos tienen, porque están asociadas la tecnología a sus emisiones, o simplemente el cambio de vehículos, por ejemplo, que consumen combustibles fósiles eléctricos. Ahora, ¿cómo evaluamos si estas medidas han sido importantes para calidad del aire? Bueno, ¿puedo yo cuantificar cuántas emisiones dejé de emitir? Y la otra es ver si estos cambios hicieron algún impacto, tuvieron algún impacto en la concentración que se mide a nivel de calle o la exposición que tienen estas personas cuando están antes y después de la intervención. Aquí yo les voy a platicar brevemente, este es un trabajo que presentamos en conjunto tres oficinas de WRI, la de Brasil, la de Turquía y la de México, haciendo un recuento de experiencias que se han hecho con diferentes estudios para ver cómo poder evaluar si estas intervenciones tuvieron un impacto a través del uso de equipos de bajo costo. El primer estudio fue uno que se hizo de la oficina WRI en Turquía, con colegas también de la academia locales, y este estudio tuvo por objetivo evaluar cuál era el impacto de un proceso de peatonalización en un lapso de varios años que se llevó a cabo en la península histórica de Istambul. Esta área es considerada por UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, tiene una gran cantidad de visitantes, de turistas al año, y también hay muchísima gente que se mueve en esta zona. Este estudio se hizo comparando lo que se midió en 2010, antes de que 300 calles fueran peatonalizadas, y en 2014 se hizo un estudio similar para identificar si había un cambio en la concentración de niveles a nivel calle, y esto es lo que encontraron. Hicieron varias campañas antes, y comparando después de que ya se había hecho la peatonalización, y lo que se encontró es que había una reducción de los niveles de óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre en el área, incluso con una disminución del 27 y 87% respectivamente, pero que también todavía identificaban que había una parte de la población que estaba en riesgo, lo podrán ver como en color rojo, que estaba todavía por arriba de los niveles que la Unión Europea les marca, son sus estándares de salud. Encontraron que, bueno, en particular esa zona del noreste, en donde no había tenido ninguna intervención de peatonalización, evidentemente tenían más tráfico, y por tanto los niveles de estos contaminantes aumentaban, aún no eran los bajos. Pero sí veían que esta intervención había mejorado considerablemente la calidad del aire, y les recuerdo que esta zona tiene una gran afluencia, es decir, se redujo el impacto que estos contaminantes pueden causar en las personas que visitaron. El segundo estudio es este estudio que hizo nuestros colegas de la WRI Brasil, ellos también lo hicieron con varias organizaciones locales, utilizaron este tipo de sensores de bajo costo, se llaman Airbeam, son sensores que se pueden adquirir, son comerciales, compraron 21 sensores, hicieron tres campañas, en donde también hicieron una intercomparación, la foto muestra que estos equipos se intercomparan, uno ve que también representan lo mismo cuando están en condiciones iguales, y los hicieron, los pusieron en puntos fijos, en varios puntos de la zona centro, y móviles. Y aquí lo que querían ver era cuál era el impacto de, ya un día sin auto, es una acción que llevan a cabo en unas zonas del centro de Sao Paulo, en donde evitan el paso de vehículos, y entonces la gente puede hacer uso de los espacios públicos o de la calle. Estos son en el mapa del centro, ustedes pueden ver las calles, que tenían acceso limitado en estos días viernes sin auto, están todavía en proceso de análisis de resultados, pero lo que sí pueden compartirnos ya, es que hicieron una estimación, unas encuestas entre la población, de los días, de la gente que estaba en esta zona de los días sin auto, y les preguntaban qué percibían con respecto a la calidad del aire, si había mejora o no, y coincidían, un gran número de personas coincidían que había una mejora de calidad del aire, que ellos percibían, en breve van a estar los resultados. Este otro estudio es el que se hizo aquí en WRI México, antes Centro de Transporte Sustentable, que se hizo en colaboración con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, fueron varios estudios para evaluar, en este caso la intervención de cambiar de un transporte de microbuses o de autobuses, a un transporte como el Metrobús, de una línea confinada con una tecnología diferente de vehículos, se han hecho varios estudios utilizando equipos de bajo, de medio costo yo diría, pero son equipos portátiles que permiten saber cuál es la concentración de contaminantes dentro del vehículo, antes y después de la intervención, en el mismo rango, en el mismo trayecto, en el mismo periodo, usando estos equipos, son equipos, no son los equipos que ustedes vieron en el caso anterior de Brasil, pero son equipos de medio costo que también permiten una movilidad con ellos. Ha habido varios estudios, y solo para que les platicara brevemente de este, el primero de la línea 1, antes en 2004 y 2005, y ustedes lo que pueden ver es que, haciendo un análisis de los niveles a los cuales los pasajeros estaban expuestos, tanto de monóxido de carbono, de benzeno, un compuesto carcinogénico, o de material particulado PM2-5, en todos los casos se mostró que, la intervención, es decir, que los pasajeros que usaban el mismo trayecto, con estos tipos de vehículos, y después con el BRT, hubo una reducción importante, hasta el 69% en el caso de benzeno, de su exposición a estos contaminantes. Esta, simplemente como resumen de estas experiencias, de estos tres estudios, pues lo que sí encontramos es que, en todos los casos, estas intervenciones para reducir emisiones vehiculares, tuvieron un efecto, ya sea en concentraciones microambientales, a nivel de piso, o calle, o exposición personal, como es este último que les comenté, pero que en todas estas, la magnitud de la reducción, tanto de emisiones, como de calidad del aire, pues tiene que ver con varios factores, por ejemplo, qué tecnología se utilizó, qué combustible estaban utilizando, así como las intervenciones, y las condiciones meteorológicas, y geográficas de las ciudades, es decir, estos estudios, pues hay que considerar, que si encontré una referencia, del 80% de reducción, puede no ser replicable, en otro tipo de estudio, sobre todo, por estas condiciones, que les comentaba antes, que los contaminantes se emiten, se transforman, y se mueven, a lo largo de la cuenca, lo que también encontramos, con estos estudios, es que el diseño experimental, de estos estudios, es básico, para encontrar, para poder mostrar, que de forma robusta, hay una reducción, de las concentraciones, o de la exposición personal, también hay una coincidencia, que una colaboración, y sinergias, entre diferentes actores, por ejemplo, el sector académico, el sector gobierno, organizaciones civiles, organizadas, son básicas, no sólo para diseñar, e implementar estos estudios, sino para que después, estos estudios, puedan ser utilizados, para el diseño, de programas, o políticas públicas, y bueno, en estos casos, utilizamos, equipos de bajo costo, o de medio costo, nada más, para considerar, los sistemas, de monitoreo, que tienen las ciudades, que los estados, tienen que implementar, o los municipios, de acuerdo a la LEGEPA, son equipos, que cumplen, con la normatividad, vigente, es decir, las normas técnicas, y son equipos, bastante robustos, son equipos, también muy caros, y que requieren, una gran cantidad, de personal, pero, y esos no pueden, ser sustituidos, por los equipos, de bajo costo, por lo pronto, en este momento, pero los equipos, de bajo costo, sí representan, una gran posibilidad, de hacer otro tipo, de estudios, que nos permitan, contestar, muchas otras preguntas, lo que sí encontramos, es que no basta, tener estos, hacer estos estudios, lo más robusta, de forma científica, robustamente científica, sino que tenemos que hacer, un trabajo extra, para compartir, para difundir, los resultados, de este estudio, el estudio que les comenté, de la línea uno, es un estudio, que ha sido publicado, es reciente, muchas veces, se ha citado, sin embargo, pocas autoridades, conocen de ese estudio, y también sabemos, que muchos expertos, cuando tienen que decidir, entre una tecnología, u otra, de cambio, de transporte, no siempre se consideran, los impactos, en salud, por ejemplo, de seleccionar, una tecnología, Euro 3, o Euro 4, o Euro 5, versus la última, y la que asegura, una menor emisión, y por ende, una menor exposición, a estos contaminantes, de los pasajeros, como es la Euro 6, y eso me llevaría, al último punto, que tenemos que trabajar, más con varios expertos, de otras disciplinas, entre ellos, los de transporte, y transmitir, esta información, y el otro, la otra enseñanza, es que, pues también, estos estudios, tienen que estar acompañados, de un tipo de, de entrevistas, cualitativas, y cuantitativas, también, de percepción ciudadana, y ser capaces, de compartir, esta información, hay dos estudios, perdón, esta aquí, tengo las referencias, ustedes las van a ver, de si quisieran ver, más datos, del trabajo, que les acabo de, de resumir, y solamente, haría dos minutos, más, para compartirles, que WRI, en colaboración, justo con la Universidad de Edinburgh, de la Escuela de Informática, y otras organizaciones, y gobiernos, como es el caso, del, el, el, gobierno de Guanajuato, y el municipio de León, el gobierno de Jalisco, el INEPLAN, y municipios, y organizaciones civiles, estamos por iniciar, estamos llevando a cabo, dos estudios, en donde, lo que queremos hacer, es, respondernos, algunas preguntas, por ejemplo, cuáles son los niveles, de contaminantes, a los cuales, la población, que camina, y disfruta, de espacios públicos, en dos zonas céntricas, tanto en León, como en Guadalajara, a que están expuestos, queremos también conocer, cuál es la relación, entre las emisiones, de fuentes móviles, y exposiciones, a estos contaminantes, y esto es porque, lo que, con esta información, lo que queremos, es promover, la implementación, de acciones, que reduzcan emisiones, que reduzcan la exposición, a contaminantes, estos, nos pueden servir, como líneas base, para después, que se comparen, que haya, que haya una intervención, y por supuesto, pues, ver de qué manera, podemos utilizar, estos estudios, estos equipos, en otros estudios, este es un ejemplo, de lo que estamos haciendo, en León, aquí, es una colaboración, como dije, WRI, la Universidad de Inburgo, la ESMAOT, del gobierno, de Guanajuato, la Secretaría de Medio Ambiente, y Ordenamiento Territorial, el municipio de León, es un estudio, que se lleva a cabo, de diciembre, a septiembre, a diciembre, y aquí, lo que queremos, es hacer la línea base, de dos posibles intervenciones, que es una zona, de baja emisión, que están todavía diseñando, tanto, el gobierno del estado, como el municipio, como, una posible renovación, del programa, de verificación vehicular, sabemos, que, muchas de las acciones, que se pueden hacer, en estos dos casos, van a tener, un impacto, pueden tener un impacto, en lo que medimos, a nivel de calle, o que la población, está expuesta, el otro estudio, es en Guadalajara, estamos por iniciar, este va a iniciarse, de diciembre, a febrero, aquí, quien está lidereando, es el colectivo, ecologista Jalisco, y vamos a participar, WRI México, la Universidad de Inburgo, el IMEPLAN, y CEMADER, aquí, lo que también queremos, es como dije, es determinar, cuáles son los niveles, de exposición, a ciertos contaminantes, de los peatones, ciclistas, y otros ciudadanos, que trabajan, o habitan, en esta área, y pues lo que quisiéramos, hacer con esta información, es apoyar, el diseño, o la implementación, de programas, y políticas públicas, para reducir, estas emisiones, aquí, vamos a, a trabajar, como les dije, en un par de, en una, en unas semanas más, el doctor, yo creo que les va a comentar, un poco más, y pues solamente, cumpliría, que cuando hacemos, este tipo de estudios, pues hay que hacernos, las preguntas, que queremos contestar, parece, parece obvio, pero a veces, no lo hacemos, nos emocionamos mucho, por usar los equipos, y tendríamos que ver, cuáles de ellas, de estas preguntas, podemos responder, con mediciones, a nivel calle, o con monitoreo de referencia, no todo se puede responder, con equipos de bajo costo, porque lo que no se nos debe olvidar, es que el medir, no es el objetivo, es la información, y el conocimiento, que obtenemos, lo importante, y que, para qué lo queremos utilizar, y con esto, concluiría mi presentación, seguimos con la presentación, del doctorado, y las preguntas, las vamos a hacer, hasta el final. Gracias, 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 ahorita le paso el micrófono, al doctor. Ok, thank you very much, I'd like to thank all of you, for coming, I'll speak slowly, so that, we can all understand, I'd like to thank Professor Gladys, very much, for hosting this visit, and also, and of course, Dr. Beatriz, for organising, this visit, so it's been a great pleasure, to visit Merida, and Yucatan, I'm going to be here for a week, so I'm looking forward, to looking at the, archaeology, and the culture, of this, at this place, it's been a, I've been waiting for this, for many years, to do that, so, who controls the, do I say next, well, who controls the, so, she's managing, okay, so, these are several projects, which are running, using the sensors, that we're talking about, and I won't go into the details, but these are international, and national funding agencies, which are funding research, in the use of sensors, for determining the exposure, to air pollution, and also the health effects, next, next slide please, hello, next slide, yeah, and this is, this is the, these are the various people, who have been involved, in a study in Leon, in Mexico, I can see WRI, and the municipal governments, and also the state government, have been involved, to study, and I'm going to show you, some, some early results, of this, and in Scotland, we have a number of people, working with us as well, next slide please, so, I know that, I'm a computer scientist myself, so, I deal with quantitative data, but I think the, the question, that quite often, urban planners, and architects, that I work with, the question they ask is, to what extent, does the physical form, of the city, influence the way, people behave, so that's been, the traditional question, the fundamental question, for urban planners, but I'd like to pose, a kind of, an additional question, is not just, the physical form, of the city, but also, the digital presence, of the city, influence the way, people behave, now, the digital presence, of the city, quite often, is quite, in the form of, say, information, for its citizens, where can they pay tax, where, if you have a road fine, where do you pay that, so it's essentially, about, information, and facilitating, the way, the citizens, interact, with the city government, but I think, what I'm going to show you now, is that one can, go much deeper, than that, that, the digital presence, of the city, is not necessarily, just information, but rather, a way, for the citizens, to, to create information, and for other citizens, to share the information, and, the, if properly planned, then, such an interaction, can be beneficial, both for the citizens, as well as, for the, the local government, so that's what, I'm going to talk about, next slide please, so, in order to, set some terminology, so, one can think in terms, of different, spaces, so, I define the intimate space, as being one, which is on the person, or, within about, on or around the person, and you can, determine the personal space, as being around the person, and the social space, is where you inhabit, either at work, or at home, or when you're moving around, in the city, and then you have, these public spaces, so those are the rough dimensions, that, we are talking about, when we talk in terms, of these various spaces, next slide please, so, you saw the title, the title set, speckled spaces, so you must be wondering, what is speckled, so I'm going to give you, in two slides, I'm going to try, and summarize, the vision of speckled computing, so this project, started in 2002, we're one of the pioneers, in this area, and the idea was, how can we endow, persons and objects, with sensing, processing, and wireless networking, capabilities, and also link, the physical world, of sensory data, with a virtual world, of digital information, so it's a way, in which one can bridge, the physical and virtual worlds, using sensing, and using wireless networking, next slide please, so in many ways, this is the future internet, where you have, the ability, to uniquely name, using an IP address, just as you have, an IP address, for your mobile phone, or for your laptop, you can uniquely address, each sensor in the world, so you can have, connected world, between people and smart objects, which are context sensitive, they know something, about the environment, and also know where they are, with respect to the environment, the location of where, so these two slides, have remained unchanged, since 2002, so we've been finering, research in this area, and we can see some examples, of how speckled computing, can be used, in urban planning, and in architecture as well, next slide, please, so, I'm going to do this, in the context, of air pollution, and air pollution, has been very topical, recently, last year, the director general of WHO, called it the, the new tobacco, just as we have overcome, the problems of tobacco, on human health, people think, that air pollution, is a next big tobacco, which is affecting, our health, in more than one ways, next slide please, and we know, that especially in the UK, in London especially, there's a lot of concern, about the effect, air pollution is having, on young children, and next slide please, and you know, there are a number, of articles of this form, next slide please, and we know, that according to the WHO, 91% of the people, living in areas, around the world, have air pollution, which is above the WHO limits, and the maximum number, is in what's called, the global south, where people in Europe, and North America, have tried to come up, with measures, to reduce air pollution, although it's still high, whereas, the air pollution, in countries, such as China, and India, and various other parts, of the world, is on the upward trajectory, next slide please, and just to, make you aware, that quite often, the air pollution, that we see, is invisible, we can't see it, because the particles, are very small, that's the human hair, and what you can see, is the sizes, of these particles, they call them, PM10, it is less than, 10 microns, a micron is, one millionth, of a meter, or, or less than, 2.5 microns, so these are, very small particles, which are not visible, next slide please, so, we can think, of speckled computing, as a digital prosthetic, what is a prosthetic, a prosthetic, is something, which helps you, you can have, an artificial arm, or you can have, a microscope, which makes visible, things are very small, or you can have, a telescope, which makes visible, things that are very distant, so I can, you can think, of speckled computing, as a prosthetic, because it makes visible, air pollution, which is very small, and normally not visible, okay, next slide please, so, in terms of, I told you earlier, that you have these, sensing which takes place, what you, what we have, in place, is a network of sensors, of the human body, and in the environment, okay, so these are sensors, which can measure, the personal exposure, to, what's called, PM 2.5, that you see, called air spec mini, that people can wear, and these sensors, are connected, to the mobile phone, so, the, the readings, from these sensors, are transmitted, wirelessly, to the mobile phone, and then, via the internet, they're uploaded, to the, to a Google server, so you can actually, store all the data, and analyze the data, so you can have people, who are moving around, with these devices, in the urban space, and you are collecting information, about your personal exposure, in space and time, because, you know the time, when the data, was collected, and you know the location, the GPS, where the data was collected, so, what you have, is a number of citizens, actually collecting, this information, both for their own sake, to find out, what exposure, they're being exposed to, but also collectively, they are telling us, something about, the air pollution, in this place, because, it's like citizen science, they are contributing, to the data, which is being gathered, okay, in addition, there is also, other sensors, like the one on the left, called the RESPEC, which measures, the changes in the breathing rate, and if you suffer, from respiratory conditions, such as asthma, or emphysema, or chronic bronchitis, that the time it takes, for you to feel, the effects of air pollution, is very short, within a few minutes, to an hour or so, so what you're doing here, is collecting both, what happens to you, you know, the exposure to air pollution, in the city, as well as, your personal reaction, to this, okay, next slide please, and this is what it looks like, it's really small, and light, and people, are using this in Leon, in, and also, in Guadalajara, and what it does, it measures the air pollution, if they wear it on the belt, or it's a bandolier, around the chest, or connected to their bag, or things like that, to their satchel, and you can then, collect the personal exposure, and this is done, every 60 seconds, every minute, so every minute, you're getting an exposure, the time when the exposure, was made, the air quality, and also, the location, next slide please, so this is the device, which measures, the changes, in the breathing rate, and this is born, as a plaster, on the chest, and then, it gives you, the breathing rate, and how the changes, of a time, and then, you can see, the relationship, between exposure, to air pollution, and how, your breathing changes, and in the case, of patients, with respiratory problems, that, time, that it takes, to, for that to happen, is very short, okay, next slide please, so, what is unique, about this approach, is that, for the first time, one can measure, exposure, to air pollution, where it matters, on the person, okay, and, you can also, detect, simultaneously, at the same time, the changes, in your physiological condition, and then, what can detect, associations, and, very strong associations, such as causality, you know, did, going at a particular place, cause that change, that's a very strong association, one is able to do that, next slide please, okay, so, in order for us, to be able to do it, all the data collection, is automated, in other words, the data, from the sensor, that is worn on the person, goes to the mobile phone, and from the mobile phone, is uploaded, to the Google cloud, and all the data, is in the Google cloud, and one can view the data, one can analyze the data, one can present the data, in different forms, all in real time, that is, so, all your citizens, are wearing these sensors, and in real time, it's uploaded, and in real time, we can view, and in real time, we can take action, based on the data, next slide please, and this is how, we normally see this, that is, computations take place, and the data that we sense, and then, we communicate the data, that we sense, and then we extract information, from this data, and then we act on the data, and this could be, a few microseconds, a few milliseconds, or it could be, a few days, with a human in the loop, but we follow that, that sort of cycle there, and then this data, comes from the personal level, the data comes from the social level, the data comes from the public level, in the sense that, not only do you have, sensors on the person, but you can also have, sensors in the environment, and I'll say a little more about that, okay, next slide please, and you have a dashboard, so that live, you can actually view this data, on the dashboard, in the sense that the person, is moving around, so you can look at the location, the time, and the date, where a particular exposure took place, and on top, you can see the location, where it took place, so in other words, you can zoom in, zoom out, you can actually view the data, in the way that you want to, either in real time, or after the event, next slide please, so I'm going to say a few words, about a project, which took place, which is currently taking place, in Leon, and soon, by mid December, it's going to move on, to Guadalajara, and until the end of February, so I'm going to say a few words, about our experiences, of doing these things, next slide please, and what we have, in Leon, is, that is a central, that is the city center, just as, we have in, Merida, a historical city center, they have, in this, Leon as well, a historical city center, and what you have, are, are volunteers, and people, wearing the sensors, walking up and down, that space there, okay, that you see on the left, and also, they're cycling, on the space, every day, every weekday, Monday to Friday, between 7.30, and 8.30, and this is done, by the employees, of the city, environmental department, so every day, they take turns, so that they're, collecting data, between those times, and this is what, you can see, is the people, walking up and down, on the dashboard, you can actually see, what the exposure is, at any time, and as you can see, the exposure is quite high, between 7.30, and 8.30 in the morning, next slide please, and this is what you see, when they're cycling, through that space, so in other words, you can get immediate, visualization, of the data, which has been collected, and then one can make decisions, based on that, next slide please, now, the important thing here, is that, both individuals, and communities, because you can have, a number of people, collaborating, together, in order to collect data, so both individuals, and communities, mediated by, speckled technology, are now both, producers, of this information, but also consumers, of this information, if you are, wearing these sensors, going around the city, then you are producing, that information, but there are others, that you want to share, this information with, and they are consumers, of this information, so it's a new relationship, which is taking place, between the citizens, concerned citizens, with the support of technology, and in some ways, helped, by the local government, so it's a way, in which you can organize, the kind of, the digital presence, the virtual presence, of the city, by providing, this kind of technology, so a city, is not just buildings, it's not just streets, it's not just lamps, lights, it is more than that, you are providing information, for people, about what is normally hidden, you're exposing that, for their benefits, okay next slide please, so we call this hyperlocality, that is define the locality, based on numerous, personal sensing contributions, and why would they, want to do that, is it just altruism, is it just people, want to be generous, I think quite often, it is self-interest as well, because you might have, a bunch of people, who suffer from respiratory conditions, or you might have, someone in your family, who suffers from respiratory conditions, and you decide, that you would provide, this data, in order to, in order for the general good, of the community, so that's something, that I wanted to bring out, next slide please, in addition to the personal sensors, it can also have, these stationary sensors, which are connected to lamp posts, and these stationary sensors, are powered of solar cells, and upload the data, using the mobile phone network, okay so, so you can have a network of these, next slide please, and these, in addition to the particulate pollution, they also provide, the concentrations of gases, such as nitrogen dioxide, and ozone for instance, and they also provide temperature, relative humidity, and you can actually see this, in the map, that they are located, in six locations, that are dotted blue, in the, around the perimeter, of the central zone, next slide please, and what they provide, is continuous data, 24 hours a day, seven days a week, 365 days a year, you have data coming in, and you can see hourly averages, of the data, from six sensors, on top, is for the particulates, PM 2.5, in the middle, is for ozone, in the modern, is for NO2, so you get continuous data, coming from stationary sensors, but you also have, data coming from the people, who are moving around, in this space, so you're combining, both of this data, next slide please, and what you can get, is quite detailed, quantitative information, such as, what is the average, exposure levels, on the Monday, on the Tuesday, the Wednesday, right up to Sunday, and as you can see, you can get the PM 2.5, as well, between the hours, of seven to ten, from the stationary sensors, next slide please, and you can also, get from the personal sensors, between seven to ten, when the volunteers, are moving around, in that space, both from the stationary, as well as, from the personal, and you can also do this, in terms of, the hour, as well as the day, so over a 24 hour period, you can see, that the pollution, kind of maxes, around seven and nine, in the morning, that's when, also the personal people, are moving around, okay, so, just to give you a flavor, that we are doing this in Lyon, we also have projects, in other parts of the world, and one of the projects, is in Delhi, which has very high levels, of air pollution, and I'll say a few words, about that, next slide please, and what you're doing here, you want to understand, the early life effects, of air pollution, the association, with prenatal exposure, and the health of the child, in early years, that is when the mother, is pregnant, if she is exposed, to air pollution, and how does that, affect the health, of the child, during the growth, the fetus, as well as, after the child is born, so these are, clinical trials, that we run, in other parts of the world, and also the impact, of exposure and exercise, on asthma patients, so, next slide please, and we're talking, about large numbers, the 720 mothers, or a period of five years, will be collecting data, from them, and close to 300, young asthmatics, are wearing our senses, next slide please, and what you can get, so the study, is still ongoing, so there are stationary sensors, inside the house, there are stationary sensors, outside the house, there are personal sensors, the children are wearing, so you can get, a good variation, as to what is the average, over the day, for the first 130 subjects, of the collected data from, next slide please, and you can also see, what the seasonal variations are, next slide please, and you can also get data, from the individual subjects, in great detail, and what you can see, the study started in August, of 2018, and you can see, during the months of October, to January, when it's winter there, the air pollution levels, are much higher, and then, it kind of gets lower, but the average, is still somewhere around, 60 micrograms, per meter cube, compared to Leon, where the average exposure, was somewhere between, 10 and 20, so you can see, that it's three times higher, just the average, and sometimes, there are some very high, exposure levels, next slide please, so, what we have explained to you, what I try to show you now, is that how, speckled computing, the technology, can also be an enabler, that is, it can augment, and alter, the public, and social interactions, where, the catalyst, is this, and one way of doing that, is to be able to, use the stationary sensors, and this is done in Edinburgh, in order to estimate, what the air quality is, over, and, over, an area, which is about, five by five kilometers, you know, to see what the effect of that is, next slide please, and, you can combine that, with the movement of people, in that space, and what you're seeing here, is the, data which has been collected, by, people moving around the space, wearing the personal sensors, so you're getting data, both from the, stationary monitors, but you're also getting data, from, the personal sensors, that people are moving around, you combine both of them, in order to estimate, what the air quality is, not only, can you do that, you can also estimate, what the air quality is, in the future, say, you are, someone suffering from asthma, and you want to go, from place A, to place B, what you see in the red, is the shortest path, that you can take, from two places, but what you can get, in blue, is what is the shortest, cleanest path, so if you suffer from asthma, then you, you spend a bit more time, but at least you know, that that is the cleanest path, of the city, thank you, so in conclusion, what we have actually, showed, is that technology, can be used, to mediate interactions, in built environments, in an urban space, and to come back, to the original question, which I asked, is that, the fundamental question, is not just the physical space, but also the virtual space, and you can use technology, to give the city, a virtual presence, for the benefit, of the citizens, thank you, Thank you. Gracias. Tenemos algunas preguntas tanto de quienes están participando de forma remota y supongo también de forma presencial. Les parece que si hacemos una y una, si hay alguien que quiera hacer una pregunta de quienes están en la universidad, en la facultad, por favor. Sí, voy a comenzar yo con la primera. ¿Cómo es caro hacer este proyecto en Mérida? Sí, podría contestar primero y después. Yo solamente comentaría que estos estudios, no lo dijimos, pero los dos estudios que estamos haciendo en el caso de Guadalajara y de León, fueron proyectos que estamos haciendo desde hace tiempo con el gobierno del estado de Guanajuato, con el gobierno de Jalisco y con los municipios, en donde tenemos varios proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, la intervención, un diseño de una zona de baja emisión en León, con revisar algunos temas de verificación vehicular y con Jalisco también. Bien, en este caso vimos la oportunidad de juntar la colaboración de varias organizaciones, como es el caso de la Universidad de Inburgo y WRI. Por parte de nosotros es difícil ahorita estimar, es justamente lo que queremos, vamos a tener que hacer para hacer una continuidad de estos estudios, pero sí quisiera decir que en este caso las organizaciones estamos poniendo diferentes recursos, tanto con tiempo o con, en el caso de Edimburgo, es el tiempo del investigador, del doctor Arvin, como sus estudiantes y los equipos, en el caso de WRI, el personal que estamos haciendo, el diseño y seguimiento, pero en el caso, por ejemplo, de León, del municipio de León, como se dijo, es el propio equipo de la Dirección General del Medio Ambiente quienes están haciendo las mediciones y quienes han contribuido también para dar seguimiento al proyecto. En el caso de Guadalajara, el costo del proyecto lo vamos también a absorber varias organizaciones y será coordinado por la, aquí en este caso vamos a hacer Ciencia Ciudadana también y va a estar con participación de varios. Y ahora sí, dejo al doctor Arvin, quisiera comentar algo con respecto a la pregunta. Ok, I'm just going to add a few words to that. In the sense that these sensors and all the various back end, you know, for uploading the data, everything has been developed at the University of Edinburgh over the last 15 years. We pioneered many of these sensors. We don't sell the sensors, but we get involved in research projects. We sort of bring the sensors in, we analyze the data, we present the data in a form that people can use as research projects. So, if there are pilot projects that people wish to do, then we are very happy to do that. So, as we are doing both in León and Guadalajara. Sí, yo agregaría que definitivamente también por parte de WRI estamos muy abiertos a hacer colaboraciones. Como mencioné, la estamos haciendo tanto con gobiernos locales como con organizaciones y así como estamos haciendo la colaboración con la Universidad de Edinburgh. En el programa de calidad del aire, justo lo que tenemos es una red amplia de expertos, de científicos en diferentes partes y nos encantaría más adelante poder hacer alguna colaboración con ustedes. Aquí hay dos preguntas que nos hicieron quienes participan de forma remota. La primera es, ¿cuáles son las experiencias en cuanto a la humedad en términos de sensores ópticos para la medición de partículas PM2.5 y cuáles son sus experiencias sobre inversión térmica? No sé si alguien puede ayudarme o lo hacemos con la… ¿Cuáles son las experiencias en términos de humedad en términos de sensores ópticos, como el instrumento PM2.5 Particular Matter de Mato? ¿Puedes repetirlo de nuevo? No escuché la primera parte. Yeah, what is your experience related to relative humidity and PM2.5 for these optical sensors? Sure, okay. So one of the important things that we do before we deploy sensors is to calibrate the sensors. And calibration of the sensors should take place in the place where it's deployed. And the way the sensors are calibrated is to co-locate. That is, you take our sensors and you locate it in the local reference air quality monitoring stations for a period of anywhere between 10 to 14 days. And what you do during that period is that you collect the data from the sensors which are going to be deployed. And also the data which comes from the reference monitors, okay, the gold standard. And then we use those two sensors to the data to actually calibrate the data. And the kinds of things we're looking for is the effect of temperature, the effect of relative humidity. And relative humidity is important because in the case of optical devices, we have one set of calibration methods for low humidity and another calibration method for higher humidity. And the cutoff point for us is below 85 percent relative humidity, you have one set of calibration methods and above 85 percent, you have a different method. And why is that important? It's important because what happens at higher humidity is that these device, these particles tend to tend to become bigger by actually joining together. The water particles makes them join together. Okay, it's called a global map. So it's a, it's a, there's a technical term for that, but I'm not going to say that now. But what we can do is use calibration in order to have a different set, about 85 percent and another set lower than 85 percent. The second question is, with respect to experience on thermal investment, I just would say that this can be a criteria when one is designing the studies, both of personal exposure or at the level of street, one first has to see in what time of the year they are doing. So, ideally, one should be doing a study with variation, because as well mentioned the Dr. Arvin, there are factors like the humidity relative or even the temperature that can have an impact on the sensors that we use. The other thing is that we also know that the contamination throughout the year is not the same, as I showed you, but one can see in many data of the air quality that no only change at different hours of the day, they change in the form of space, but also in the temporal, with respect to the stations. What we know is that when there are thermal investments, just because the quantity of air or the column of air in which they are going to mix the contaminants that are emitidos, the column is less, is to say, there is less air in which they are going to mix, the concentration is going to be much greater. So, the worst scenarios in terms of personal exposure outside, in the air environment or at the level of street, are going to be just in terms of thermal investment. So, when we do a design of this type of experiment, and we do it in the worst time of the year, we are covering the worst scenario. I don't know if you would like to say something about thermal inversion and experiences in studies that you have done, Arvin. Yes. So, thermal inversion is a kind of mythological phenomenon whereby normally what you have is cold air is on the surface close to the ground and hot air rises. But there are situations that we can actually see that in winter in Scotland as well as in winter months in India, in Delhi, where you have a layer of cold air traps the hot air underneath. And the effect of that is that which usually exhibits itself between about midnight to seven o'clock in the morning or six o'clock in the morning before the sun comes in and really the air starts sort of melting away, you know. And during that period, during thermal inversion period, what happens is that the concentrations of the pollution rapidly goes up. And we can see that in some of the data that I showed you, the hourly data that I showed you, you can actually see that the very high pollutions between midnight and six o'clock in the morning. Okay. That's okay. Great. Thank you. Right. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. proyectos que se están llevando a cabo por diferentes organizaciones utilizando o diseñando sensores de bajo costo. Sí, comentarles que justo la semana pasada, el martes, martes 19, tuvimos un seminario justo en las oficinas aquí WRI y vinieron como invitados, además del doctor Arvin, vino el doctor Aron Yasilevich de la UNAM y el maestro Roberto Basaldú del INEC, quienes nos platicaron de los proyectos que están haciendo, no sé si les llamen ellos ciencia ciudadana, pero están utilizando ambos grupos, equipos de bajo y medio costo y nos platicaron de varios proyectos que tienen. Nosotros en WRI pues esperamos continuar con este tema en un inmediato plazo, no, el que tenemos ahorita en puerta, como mencioné, es el de Guadalajara, pero con gusto les podremos estar en comunicación con Mariana García, quien pregunta. Preguntan que el plan de León, que si el estudio que se está realizando en León fue para una sola estacionalidad o se va a efectuar durante varios periodos del año, justo por las características estacionales que se presentan en el año. Pues no tenemos pensado ahorita más, como mencioné, fue un proyecto que hicimos con recursos que teníamos varias organizaciones en ese momento. Estamos justo viendo de qué manera podemos continuar el estudio. Sería lo ideal, como mencioné, hacerlo en varias épocas del año. En caso de que quisiéramos repetir el estudio para ver si hubo un impacto cuando una intervención se realizó, pues idealmente deberíamos regresar en la misma época del año que se hizo en este caso. Entonces también Jaime Samperio estaríamos en comunicación con mucho gusto con ustedes. Pues entonces con eso concluiríamos. Muy breve estará en la plataforma de WRI este y los seminarios pasados que podrán ver. Y también les invitamos a dar un vistazo a algunas otras plataformas que tiene WRI, en particular Resource Watch. Encontrarán también que hay otras herramientas que pueden ayudarles a identificar el tema de calidad del aire a nivel de ciudades y a nivel macro. Muchísimas gracias. Nos despedimos acá de la oficina WRI México.